Y ahora, Brissili Bridge, que se viene, que se viene, que se viene, que se viene, Brissili, que se viene... ¡Ijiii! ¡No manches! Es que esta skin... Bueno, no es la skin, este cuerpo... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y nos encontramos de vuelta en el servidor de Cubecraft, donde todo inició... Bueno, es que mi primer... Mi primer video, o sea, el primerito de todos los que tengo en público, está en este servidor. Así que nada chicos, vamos con unas partidas de Skywars y después les explico por qué tengo este cuerpo tan... Tan... Tan deforme, ¿no? Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Snake y yo que me acordaba, este mapa no era así, o sea, ¿ya han cambiado todos los mapas en serio? Ignoren un poco cómo luzco el día de hoy, ignoren un poquito, es que digamos que las fiestas de fin de año me fue un poco mal. A ver, espérense, espérense, armad... ¡Oh! Tengo full armadura, eh. Bueno, aunque no sé en este servidor qué tan bien nos den de armadura, ¿sabes? A lo mejor todos van a ir full diamante y yo soy el único retrasado que va a ir full hierro, pero... Pero soy feliz, ¿sabes? Así con mi cuerpo un poco deforme. A ver, espérense, espérense. Que se viene, que se viene, a ver, espérense. Parece que todos tienen como que un poco de miedo al venir contra este chico de aquí, llamado Cubo. A ver, oye amigo, te estás escondiendo un poco, te estás escondiendo un poco, ¿qué onda? Mira, mira, espérense, 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 espérense. Voy para ti, voy para ti, voy para ti, voy para... No debería estar haciendo esto, ¿verdad? Porque igual, igual y me matan. Igual es muy probable que me maten. A ver, pensé. ¡Lol! El escapista le llamaban, ¿verdad? El escapista. A ver, pensé. ¿Qué onda contigo? ¿Eres? ¡Hostia, tú que tengo un suscriptor en Cubecraft! Foto, foto, foto. Tómatela, tómatela. Mientras que yo me como un filete, ¿sabes? Ahora sí. Tengo... Pero no se puede hacer team, compañero, no se puede hacer team. Entonces, que te vaya bien, que te... Ah, ¿tú eres suscriptor? Espérense, espérense. Toma, toma, una foto, una foto. ¿Quieres una foto? Te, te, ten una foto. Ya, ya, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Ok, bye, bye. Eres, eres... What the fuck? O sea, ni que tuviera rango o algo así. ¿No, verdad? Ok, ok. ¿Ya, ya? GG, compañero. ¡No, no, no! No, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. No me... Me mató. Me mató. Pues, GG, compañero, GG. Uy, pues ya estamos de vuelta en la siguiente partida. Me deformé un poco más, eh. Me deformé un poco más. Antes de continuar comentando este video, pues, lo típico, ¿no? Es año nuevo, son... Son... Es inicio nuevo, es... Es todo nuevo, ¿sabes? Y... Antes de empezar con lo nuevo, pues, quería agradecerles porque... Pues, este año ha sido como que el más... Sí, cubo. Sí, sí, sí. Tú empiezas otro año, pero tú eso de los puentes, pues, como no te va a salir, ¿verdad? O sea, nunca te va a salir un puente. Lo que les decía era... No me elegí, Kit. No me elegí, Kit. Oye, 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 oye. Y esta cosa de acá, ¿qué? ¿Podemos...? What the fuck? ¿Que no había un centro allá? Oye, ya cambiaron mucho estos mapas, eh. Mucho. O sea, sabía que les habían cambiado un poquito, pero no tanto. O sea, ¿what? Oye, esto... Esto me está gustando, eh. Esto, quieras que no. Bueno, si no hay hackers, eh, sí. Si hay hackers, pues, igual y no me gusta. Pero, a ver, déjame ver. Aquí había un cofre. No, no. Pues ya me cambiaron todo. Y estas islas están más... ¡Lol! Bueno, bueno. Eso dejémoslo para después. Vamos a hacer un puente para allá. Vamos a hacer un puente todo chido para allá. Todo, todo, todo. Hijo de... ¡No! Ok, amigo. Ok. Ya, ya me, ya me estresaste. Mira, voy a ir por ti. Y te vas a morir. Pero cinco veces, ¿sabes? ¡Uy, que te salto! ¡Uy! Te la creíste, compi. Te la creíste. Y hasta luego, crack. Que te vaya... ¡Lol! Que te vaya bien, dije. Ahí está. GG, compañero. A ver, espérate, espérate. Esto aquí y esto aquí. Quiero que vean mi musculoso cuerpo. ¿Ya lo vieron? Mira. Miren esos brazotes. Hijo de... Espérate, espérate, espérate. Déjame, pongo la pechera. Déjame, pongo la pechera. Para ahora sí. ¿Irén? ¿Irén? ¡Hijo de... Con esto derrota a todo mundo. A ver, espérate, espérate. Que viene uno. Y no sabe lo que le espera. Mira, 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 mira. Espérate, espérate, espérate. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¡No! 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 Y bueno, chicos, eso, contarles eso, que si continuamos con este apoyo que estoy recibiendo ahorita, esto va a llegar bastante lejos. O sea, no puede ser que hace, yo qué sé, cuatro meses, cinco meses tal vez, yo tenía una, tres mil suscriptores, algo así. Cuatro mil tal vez. Y ahorita tengo, o sea, nueve mil. O sea, faltan, bueno, realmente ahorita, 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 creo que son nueve mil cien, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que sí, pero... Pero, si mis recuerdos no fallan, eran... Ah, ¿puedo saltar de aquí? ¿Qué? Perfecto. Eh, eran nueve mil cien, entonces falta nada para llegar a los diez mil. Diez mil es como que es una cifra bastante alta, compañero. Espérate, déjame, pongo esto de aquí y esto de aquí. A ver, esto de aquí, ahí está, ahí está. Es que, con este, con esta... Con estas deformidades que tengo en el cuerpo, creo que se me den mejor las cosas, ¿no? ¡Hola, crack! ¡No, no, 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 no! Oye, oye, como que todos me están conociendo en este servidor, ¿o qué onda? Esto, esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba, a ver. Foto, foto, y ya, porque no puedo hacer team, compañero. ¡Ojo, ojo! Le quedaba nada de vida. Esto me lo debería comer. A ver, no me viene nadie por atrás, compañero. A ver, espérate. Una espada, por favor. Y no hay pecheras de... De diamante en este servidor, o son mis impresiones. Filo uno, asco. A ver, ¿qué más hay, qué más hay? A ver, espérate, espérate. Esto prote... No, lo quiero. No, no, sí lo quiero, sí lo quiero. Esto de aquí. De aquí lo quito. Y esto me lo pongo. Ahí está, perfecto. ¿Cuántos faltan? ¿En serio nada más quedan tres? ¿Lol? Bueno, quedan dos realmente, pero... ¿Cómo es que tienes una armadura full diamante? ¡Oh! Lo mandé a su casa. ¡Uy! ¡Uy! Casi. Creo que él me va a mandar a mi casa. Creo que él me va a mandar a mi casa. ¡No! 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 ¡Hasta luego, compañero! GG. Eh... Falta uno nada más y solamente espero que no se esté escondiendo. Porque, pues, si se esconde va a estar más difícil encontrarlo. Pero voy a tener fe y voy a esperar en este lugar. Aquí. Aquí esperando. Si estás grabando, salúdame. Un saludo para Loki. ¿Loki qué? Luki Tiger 21. Sí. Luki Tiger 21. Un saludo. Crack. Eh... Entonces, si seguimos con este jodido apoyo, pues esto va a llegar bien lejos. Porque... A ver, el récord que he tenido en suscripciones en un solo día pasó hace... ¿Qué serán? Unos tres días. Y fue porque recibí aproximadamente 300 suscriptores en un solo día. 300 en un día. Fue bastante increíble, eh. A ver, me están diciendo que estaba campeando en mi isla. Y eso es lo bueno de tener el chat activo, ¿sabes? Porque un suscriptor me está diciendo dónde está el que se escondió. Y parece ser que sí estaba campeando. Pero con la ayuda de este suscriptor, increíble suscriptor, pues vamos a saber dónde está, ¿verdad? Y para que esta partida se quede mejor. A la derecha. Ok, ok. Espérate, a la derecha para allá, ¿verdad? Para allá, para allá, para allá. Sí, 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 sí. ¿Acá? A ver, es que el suscriptor... El Lucky me está diciendo. En la isla naranja. Ok, ok, ok. Y ahora... Brissili Bridge. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene, que se viene Brissili. Que se viene... ¡Ijiii! No manches. Es que esta skin... Bueno, no es la skin. Este cuerpo me da poderes, ¿sabes? En la verde. A ver. ¿Esta de aquí enfrente? Ok, ok. Ok, compañero. Gracias, gracias. De verdad que te lo agradezco. Pero... ¿En serio? ¿En esta? Izquierda. ¿En esta? Oh, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, crack. Ya te vi. No te vas a esconder de las garras de... De mí. A ver, espérate. Está escondido, pero ni siquiera está haciendo shift. Vaya, vaya... Vaya que bien lo haces, compañero. Mira, mira. Es que ya lo estoy dominando, eh. Ya lo estoy dominando. ¡Hijo! ¿Y lo vieron ese water drop? A ver, espérate, espérate. Este de aquí... Si tuviera lava, lo atrapaba en lava. Pero como no tengo, pues va a ser un poco difícil. Así que GG, compañero. GG. Y ganamos la primera partida con... Con esta... Con esta skin un poco deforme. ¡Uy! Ahora estamos de vuelta en el mapa de Candy. Esta vez... Creo que se nota un poco. Pero es que los tamales del fin de año... Estuvieron bastante buenos. Y pues... Puede que haya engordado un poco, ¿verdad? Pero dicen que... Que... Espérate, espérate. ¿Pusieron cofres OP o soy yo? Estos son cofres OP. A mí no me toca esto normalmente. 33. No, sí, sí es OP. Pero miren. Tengo un cuerpo enorme. Con el cual voy a... Voy a hacerles así con una patada. O sea, con una patada. Y se mueren todos, ¿sabes? Doy una patada en el piso. Tiembla el piso. Y ya con eso lo tengo. Espérate, espérate. Y si me escondo aquí. Para cuando salga este. Lo mato. Y si sí. Miren, miren, miren. No, es que no se la espera. No se la espera. ¡Ije! Hasta luego, crack. GG. A ver. Ahí hay uno. Que lo estoy viendo. Entonces. Debería hacer puente para allá. En lo que llega el otro. No. 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 Eso me pasa porque quería hacer la rapiña. Eso me pasa. Uy, pues ahora estamos en el mapa de Time. Pero ahora. Ahora no soy gordo. Ahora soy enano. O sea. Miren, 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 miren. Mure aquí. Yo creo que voy a hacer otro video de Would Your Daddy. ¿Verdad? Es que miren. O sea, soy jodidamente pequeño. Espérate. Aquí. Soy. Soy del tamaño de un bloque. Parece que ni siquiera lo puedo saltar. Pero sí. O sea. Aunque no lo crean. Sí puedo saltar algo así de alto. Aquí no había un cofre antes. Lol. A ver. Esto aquí. Y. No tengo caña. Y no. Y no. Ya. Ya perdí. ¿Cómo que ya perdí? ¿Cómo que ya? Hola, crack. ¿Eres suscriptor o acaso foto? Que tiene una foto, compa. Pues claro. Yo se la doy. Yo se la doy. Pero miren. Miren, 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 miren. Hijo. ¡Wow! Cubo el pro. Cubo el pequeño pro. Hijo no. Uf. 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 Ahora sí, ahora sí. Foto y no. No, no, no. Juegues. No. No. Ya sé que era lo que me hacía falta para poder ganar una partida. Una mayor visión. No. ¿No creen que si tuviera una cara más grande como esta? A lo mejor y tengo una mayor visión. Entonces. Entonces así puedo ver a los que me faltan. Miren. Y es que mira. De allá hay una persona. Hijo no. ¿Viste? Es que eso nada más lo pude ver porque tengo una cabeza un poco grande. No se burlen. No se burlen por favor esto. Esto. Esto es grave. ¿Sabes? Esto es muy grave. Es que no. Está bien chido. A ver. Esto aquí. Y con esto y un bizcocho. Nos vemos mañana a las 8. A ver. Compañero. Compañero Willy. Vamos. Vamos a hacer otro puente. Es que este es mejor. Mira. Este va a ser los puentes más chidos. Hijo. No. No, no, no. No. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Tengo agua. Tengo agua. Crack. Casi te sale. Pero no. Con cubo no vas a poder. Espérate. Espérate. Que con cubo no va a poder. Dije. Que con cubo no va a poder. Que dije que con cubo no va a poder. GG, compañero. Ah, eres suscriptor. Un saludo para. ¿Cómo te llamabas? Lapgames. Lapgames. 931. Tú. Uy. No sabía si llegaba. No sabía si llegaba. Crack. Crack. No, no, no. Me metí en la boca del lobo. Eh. Me metí. No, no, no. No. No juegues. No tengo nada. Pues me mató. Pues GG. Y bueno, chicos. Yo creo que ya. 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 Ya descubrí todo lo que necesito. Unos brazos. Largos. Exactamente para de aquí. Mira. Pumba. En toda la cara que te doy. A ver, a ver. Este mapa lo cambiaron también. Oh. What? Este mapa no era así. Bueno, a ver. Me gusta. Me gusta. Tampoco me voy a quejar. Porque me gusta. Me gusta. Entonces. También. También hay que decirles. Pues esta es la última partida. ¿Sabes? Aquí llevo medio. Medio día grabando. Entonces necesito irme. Porque. Pues también necesito comerme unos tamales. ¿Sabes? Unos tamalitos aquí. Pues para iniciar el año bien. ¿Sabes? Que mejor que. Escuché que alguien se cayera. ¿No? Ah, no. Parece que no. Ok. Vamos. Vamos a hacer puente por aquí. Y. Crack. ¿Qué te cuenta la vida por ahí? No. No juegues. No juegues. No. 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 Uh. Vamos. 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 Sí, sí, sí. Lo logré. Lo logré. Vamos a ponernos la pechera. De aquí. Y manzanas de oro. Dime que tiene manzanas. No tiene manzanas de oro. Pero. Pero. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No necesito manzanas de oro para ganarle a la última persona que voy a matar. No. Lo maté. A tomar por saco. Uy, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Disculpen un poco el retraso, ¿verdad? Disculpen un poco. Pero. Pero es que. Pero es que saben que yo soy un poco especial. Y pues. Pues eso de grabar videos normales todo el tiempo no se me da. Así que. En esta ocasión decidí grabar un video un poco. Un poco bastante diferente a lo normal. En donde. Simplemente me empecé a deformar un poco. Y. Pues eso es todo. ¿Saben? Si quieren más videos de este estilo. En otros servidores. En otras modalidades. Pues mira. Para eso están los comentarios, ¿no? Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero. Y tengan un 2K18 bastante bueno. Bastante. Bastante interesante, ¿sabes? Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.